Buenas noches. Aquí la doctora Maricruz. No, doctora, permítame, permítame, doctora, yo le aviso, permítame. Bueno, está bien. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de cavidad anoftálmica, el camino hacia la prótesis. Aquí con nosotros están tres personalidades de la oculoplástica. En orden de presentación está la doctora Fabiola Ogaz. Ella es egresada de oftalmología y también de la alta especialidad de oculoplástica del hospital 20 de noviembre del Issste y actualmente médico adscrito del hospital para evitar la ceguera en México. En en siguiente orden de participación está la doctora Lorena Verdugo. Ella es egresada de oftalmología y de la alta especialidad de oculoplástica del hospital regional uno doctor Manuel Cárdenas de la Vega Issste. Y por último, la doctora Rosa Isela Rubio, expresidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita, Párpados y Vía Lagrimal, egresada de oftalmología del hospital central militar y la alta especialidad en el hospital para evitar la ceguera en México, actualmente adscrita del mismo hospital. Vamos a ir llevando la plática desde la cavidad ideal hasta el camino a llegar al paciente y ponerle una prótesis. Con esto dejo primero a la doctora Fabi que nos va a hablar de cavidad ideal. Hola Fabi, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, frías noches. Siempre encontrarse entre colegas es muy congratulante para nosotros. Entonces, pues vamos a empezar. Cada vez que hablo de cavidad o cada vez que veo un paciente con cavidad, me viene a la mente esta gran frase de José Alfredo Jiménez que dice, No hay que llegar primero si no hay que saber llegar. Siempre para obtener resultados como este tipo de resultados cosméticos, funcionales, tenemos que tener en cuenta que es de mucha paciencia, de ir logrando paso a paso esta recuperación cosmética y funcional para el paciente. Vamos a ser parte también de su recuperación psicológica y es importante pensar en una buena técnica quirúrgica planteada para formar un lecho, tener un terreno adecuado para albergar una prótesis en un futuro. Hay diferentes patologías que nos harán llegar a una cavidad anoftálmica. Hay que tener en cuenta que algunas ocasiones se pierde la estructura, se pierde la función, podremos tener un ojo en tisis o podrá ser necesaria su extracción. Algunas ocasiones también podremos tener en cuenta que necesitemos restablecer los anexos perioculares, todos los párpados o alguna cuestión que haya sido removida por un trauma, por ejemplo, tener en cuenta también tratar las infecciones porque muchas ocasiones no tenemos un lecho con una recuperación acelerada por una infección crónica. Toda esta parte tumoral también tenemos que tener en cuenta si son pacientes con cavidades radiadas, principalmente antes de alguna cirugía mutilante. Los pacientes con antecedentes de cavidades congénitas anoftálmicas, tenemos que ver si son niños o si son pacientes que ya lo acarrean a edades adultas. Teniendo en cuenta todas estas etiologías, bueno, pues podremos tener una planeación quirúrgica, podremos tener evisceraciones o enucleaciones, las cuales nos podrán mantener los músculos extraculares y con esto tener cierta recuperación de movilidad. Siempre colocar implantes o injertos a decisión del cirujano, podremos también tener la mejoría en el volumen de primera intención. Las exenteraciones entran en un apartado aparte de las cavidades ideales, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esta cavidad ideal? Bueno, pues son todas aquellas cuestiones que van a conservar las características de un ojo normal. Y tendremos que tener en cuenta que reemplazando el volumen, que será el 70% otorgado por el implante y 30% de la prótesis, nos darán esta famosa cavidad ideal. Entonces, ya habíamos hablado sobre las causas de esta pérdida. Tener en cuenta que, por ejemplo, los ojos ciegos dolorosos, de forma primaria podremos realizar una evisceración, una evisceración que nos conservará la esclera, podremos tener las inserciones normales de los músculos y con esto, al momento de colocar implantes o injertos, recobrar parte o el 70% del volumen orbitario. En el caso de las enucleaciones, principalmente establecidas para tumores intraoculares, recuerden siempre de restablecer ese volumen con colocación o nueva inserción de los músculos para tener o conservar la mayor movilidad posible. La edad de la pérdida ocular es sumamente importante. En niños, lo que buscamos principalmente es reponer el volumen y seguir estimulando la cavidad ósea para evitar pérdida de simetría con respecto a la cara contralateral. En el caso de los adultos jóvenes, muchas veces son cosméticos y también toda esta recuperación psicológica, siendo en los pacientes ancianos también necesaria la recuperación de las laxitudes palpebrales dadas por la misma edad. La sustitución de volumen primario, bueno, pues ya dijimos que va a ser a decisión y experiencia de cada cirujano, pero sí es importante entender que es muy imperante hacerlo de primera intención, porque esto va a evitar una contracción de los tejidos o del lecho o de los fondos de saco, que son parte importante de mantener una cavidad adecuada. El uso de la prótesis es sumamente importante que se haga en buen momento. Es una prótesis que debe estar bien adaptada, debe de hacer cuerpo con el muñón, debe de mantenerse en buenas condiciones de un mantenimiento continuo para evitar bordes rasposos, los bordes que estén haciendo cortes o microcortes en la conjuntivo, los fondos de saco, que ocasionen contracciones no deseadas. El estado general del paciente siempre para nosotros es un punto clave, porque pacientes que han tenido infecciones o que tienen endoftalmitis, que necesiten de alguna evisceración, bueno, pues los tejidos van a tardar en recuperarse. Muchas veces hay tejidos friables que no necesariamente pueden restablecerse de primera intención, pero son cosas que tenemos que tratar y también de tener paciencia. Entonces, ¿qué le vamos a analizar a esta cavidad ideal? Básicamente estamos hablando de seis puntos. El primer punto es el lecho y esto también va a ser parte de los fondos de saco en la medida de lo posible que sea conjuntiva. Ya habíamos hablado de mantener la inserción muscular, esto nos va a dar la motilidad y la semejanza con el ojo contralateral. Las medidas palpebrales nos van a hablar de la posición, del volumen, de los fondos de saco, de si esa prótesis está bien adaptada. También si tenemos la proyección deseada, siempre vamos a compararlo con el ojo sano y en la medida de lo posible, pues colocar una prótesis adecuada con mantenimientos continuos. Entonces, tenemos esta cavidad, vean cómo es un unión central, tenemos conjuntiva que eso forma parte de la famosa cavidad ideal, como ya hemos mencionado. Esto nos va a dar que los bordes palpebrales estén humectados, que estén sin alteraciones o infecciones crónicas, hacen que estén en posición y no en una posición incorrecta que ocasione también malposición de anexos como triquiasis o distriquiasis. Los fondos de saco deberán ser profundos. El fondo de saco inferior nos dará el soporte. Deberán evitarse tener contracciones o tener cicatrizaciones. El fondo de saco superior deberá estar amplio. También es un fondo de saco que nos dará cierta simetría con respecto a las infraversiones o las supraversiones, evitando retracciones secundarias. Vean cómo aquí podemos hacer una medición con una tira de Schirmer. Lo ideal es que el fondo de saco inferior esté en aproximadamente 6.5 milímetros más menos 2 milímetros. Y en el fondo de saco superior estaríamos hablando de medidas normales o comunes, unos 9.5 milímetros, con una variación de 3 milímetros aproximadamente. Entonces, fíjense cómo aquí la movilidad deberemos evaluarla también con y sin prótesis. Aquí tenemos este muñón central que pedirle a la paciente con versiones horizontales y verticales. Es un muñón que tiene buena movilidad. Y esto se agradece porque al colocar la prótesis y verla en posición primaria, pues es agradable a la vista. Es una prótesis que se asemeja mucho al ojo contralateral y que en versiones muy extremas es cuando se nota esa alteración de movilidad, pero a la paciente, pues, hace que pueda realizar una vida prácticamente normal. Las aperturas palpebrales nos hablarán de la proyección, o sea, del volumen del implante o del injerto que hayamos colocado. También nos hablará de la profundidad de los fondos de saco, de la proyección que da la misma prótesis. Recuerden que este tiene el 30% del cargo de este volumen total. Y la hendidura palpebral, pues, hablará de la permanencia o no de los tendones cantales, el tendón cantal medial, el tendón cantal lateral. Y la distancia margen reflejo 1 hablará de la posición de la poneurosis. La posición de la poneurosis, al final de cuentas, en una cavidad, estará dada por la proyección principalmente, el roce ligero para evitar una desinserción y de la profundidad del fondo de saco superior. En el caso de la mirada hacia abajo, nos hablará igualmente de la distancia del surco, que es muy importante para mantener simetría, para que esto se vea agradable. Y también deberán evitarse las retracciones. Hablando de retracciones, una mirada en infraducción, pues, hablará de un acortamiento del fondo de saco superior. El cierre de palpebral, bueno, pues, esto es sumamente importante porque esto nos dará una adecuada lubricación de la prótesis, esto nos dará brillo a la prótesis, algo que lo hará ver más natural. Y también evitará conjuntivitis crónicas, ¿no? Estas conjuntivitis crónicas ocasionarán acortamientos de fondos de saco, ocasionarán infecciones frecuentes. Y esto, pues, obviamente va a hacer que nuestra cavidad se vaya alejando de lo que es adecuado para nosotros. Siempre medir la cantidad de lágrima que tenga el paciente con una tirita de shirmer es importante. Recuerden que estas cavidades, en la manera adecuada, pues, es que estén fabricando lágrima. Esto hará que las infecciones se alejen de esta cavidad, que se mantengan lubricados los bordes, que se eviten triquiasis, distiquiasis, en fin, una situación de irritación crónica para evitar contracciones futuras. Las proyecciones, bueno, pues, podremos medirlas. Idealmente, nosotros, pues, tenemos ahí el exoctamómetro a mano, pero no todos. Siendo así, esta posición lo ideal para valorar y estar haciendo la semejanza con el ojo contralateral. Lo ideal es que no sean más de dos milímetros de diferencia para que sea, pues, cosmética y anatómicamente aceptada. Entonces, la prótesis deberá ser una prótesis delgada, ligera, que no pese tanto como para hacer de volumen hacia los fondos de saco y que pese sobre el párpado inferior. Entonces, estas prótesis deberán estar adaptadas, deberán estar en contacto con el muñón para que tengan esta movilidad y siempre deberán tener un mantenimiento continuo, para evitar bordes cortantes, lo cual ya hablarán en las charlas posteriores. Entonces, como conclusiones, pues, miren, el análisis primario es imperante. Todas estas etiologías de las cuales hablábamos, algunas vamos a poder tratarlas previamente con algunos tratamientos antiinflamatorios o no, pero esto nos dará el parteaguas para pensar en un procedimiento quirúrgico lo más cercano al restablecimiento anatómico, ¿no? Recuerden siempre que estamos sembrando el terreno para un buen lecho quirúrgico, tener unos fondos de saco amplios y tener proyección de una cavidad. Ya con esto, pues, obviamente vamos a tener la rehabilitación anatómica y funcional, pero sobre todo psicológica de nuestros pacientes. Agradezco al grupo de becarios, como siempre, porque son bastante entusiastas con aportarnos material para estas charlas. Se les quiere, aunque no se le crea. Muchas gracias, María Cruz. Muchas gracias, Fabi. Muy interesante todo lo que nos hablaste. A continuación, la doctora Lorena nos va a hablar de los tipos de implantes y conformadores que hay. Voy a compartir yo pantallas. A ver. Muy bien. Ahí estoy. Listo. Yo voy pasándola, ¿no? Ok, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar un poquito de lo que son los implantes y los conformadores orbitarios, lo más frecuente y que tenemos disponible. Para empezar, tendríamos que platicar que la restauración de una cavidad anoftálmica para crear una apariencia lo más normal posible es un problema de difícil abordaje para el oftalmólogo o para el médico oculoplástico. La pérdida del globo ocular, ya sea atribuida a causas congénitas o adquiridas, ya sea si haya realizado una enucleación o una evisceración, va a provocarnos grandes cambios en lo que es la anatomía, la fisiología y la dinámica orbitaria. Uno de los principales retos a los que nos vamos a enfrentar a rehabilitar una cavidad es el déficit volumétrico que va a provocar la pérdida del globo ocular y la movilidad posterior de una prótesis. Y estos se van a ver muy disminuidos en una cavidad que no tenga un implante orbitario. ¿De qué se van a quejar los pacientes con una cavidad? De secreciones aumentadas, de asimetría, de mala estética, de cambios en la posición del párpado, seudotosis, retracciones o una reducción o muy mala movilidad protésica, entre otras. ¿Podemos dar la siguiente? Por favor. Los grados de cavidades podemos medirlos en diferentes escalas, de eso ya se habló un poquito en la práctica anterior. ¿La que sigue? Y principalmente tenemos a la hora de elegir un implante que preguntarnos qué tipos hay para poder elegir uno, de qué tamaño y con qué lo vamos a recubrir. Siguiente. La que sigue, por favor. Vamos a hablar un poquito de cómo han evolucionado los implantes de la órbita. Iniciaron a implantarse hace más de 100 años cuando Mules crea e implanta la primera esfera de cristal hueco, posterior a una evisceración para solucionar el problema volumétrico del paciente. Y de ahí diferentes autores fueron creando diferentes tipos de implantes orbitarios y empezaron a surgir las primeras complicaciones de poner implantes, principalmente las extrusiones, las migraciones o los estrabismos secundarios. Fue así como se pasó de una esfera de cristal a esferas huecas de vidrio, también pasando por esferas con orificios para la fijación de los músculos rectos. Y se intentó de todo, hueso carbonizado, marfil, hueso descalcificado, cartílago. Pasamos también a la era de implantes de una sola pieza donde la parte posterior del implante nos daba el déficit o nos mejoraba el déficit de volumen y la parte anterior iba directamente conectada a la prótesis orbitaria con unos anillos metálicos que nos ayudaban para la fijación de los músculos oculares. Sin embargo, las tasas de extrusiones de este tipo de implantes fueron altísimas debido a que había una puerta de entrada a microorganismos e infecciones recurrentes. Siguiente, por favor. Posteriormente se pasó a los implantes conocidos como implantes enterrados donde teníamos a los implantes con malla de titanio que pretendían que a esos pequeños orificios la cápsula de tenon tuviera una mayor adherencia pero nos provocó a largo plazo estrabismos tardíos. También se utilizó durante un tiempo el implante de Barraquer que era un implante con orificios para fijar los músculos oculares y el famoso implante de ovillo de nylon que nos dio también altas tasas de extrusión Siguiente Actualmente podríamos dividir en dos grandes grupos los implantes orbitarios más utilizados los implantes integrados y los no integrados los cuales no permiten crecimiento fibrovascular en su interior de los no integrados los más frecuentemente utilizados es el polimetilmetacrilato y el silicón ahorita vamos a ver algunas ventajas de cada uno de ellos y de los integrados tendríamos a los implantes porosos la hidroxiapatita el polietileno y los implantes autólogos como el injerto dermograso Siguiente Los implantes integrados podemos decir que son de los de menor costo tienen una colocación fácil habitualmente se colocan pacientes que son eviscerados sin embargo también presentan cápsulas fibrosas alrededor de estos a largo plazo y las tasas de migraciones cuando se implantan en enucleaciones tienden a ser altas y se relacionan con una poca menor movilidad a la hora de colocar encima de ellos una prótesis ocular la que sigue se adelantó una no adelante otra más ok creo que se brincaron ahí una aquí por ejemplo tenemos a un pacientito o el caso de un paciente masculino de 69 años posoperado de evisceración secundaria una endoftalmitis donde se colocó un implante de acrílico podemos observar en el video que la movilidad es bastante buena en este caso siguiente por favor aquí tenemos un implante un paciente de 75 años también eviscerado secundario a perforación por una úlcera corneal este y se colocó un implante de silicón podemos darle el video el último no corre bueno el siguiente en los implantes integrados pues tenemos principalmente como ya les mencioné la hidroxiapatita que tiende a ser de menor costo respecto a su competencia más cercana que es el polietileno poroso sin embargo si se ha mencionado en algunos artículos la inflamación que la inflamación posquirúrgica tiende a ser mayor y siempre vamos en este tipo de implantes a necesitar un recubrimiento de los mismos el polietileno poroso que hay mayor biocompatibilidad tiene un excelente crecimiento fibrovascular alrededor de las 12 semanas está completo y nos da la posibilidad de una fijación directa por la porosidad que tiene de lo que son los músculos oculares sin embargo el costo es más elevado y la tasa de extrusión no está clara es muy variable dependiendo de la serie donde leamos el injerto hormograso casi siempre se recomienda en pacientes jóvenes o donde el crecimiento de la cavidad nos va a requerir un recambio de un implante o en pacientes que hayan tenido pérdida ocular secundaria o un traumatismo donde haya habido mucha inflamación conjuntival o bien en cavidades contraídas sin embargo la variabilidad en el volumen la posibilidad de queratinizaciones o granulomas conjuntivales nos hace que también pensemos en diferentes opciones en este caso el que sigue por favor a ver si corren los videos ok este es un pacientito donde se realizó una nucleación y se colocó un implante de polietileno poroso se puede observar en el video como se están fijando a él los músculos oculares y a la parte anterior del implante se recubrió con injerto dermograso y podemos ver ahí la fijación en el siguiente video si le podemos dar para que corra podemos observar no se ve bueno no están corriendo pero la movilidad es excelente en estos pacientes el siguiente este es el mismo este es un caso de una pacientita de 29 años con microoftalmos congénito ella llega con una cavidad muy contraída aún con su pequeño globo ocular microoftalmico con unas bandas de cimblefaron en los fondos de saco sobre todo temporal en ella se realiza una enucleación con un implante de polietileno poroso y en injerto dermico cubierto por injerto dérmico pasamos a la siguiente por favor ahí podemos observar en el video como se retiró el remanente de globo ocular en la paciente no se encontraron los músculos oculares para poderlos fijar al implante sin embargo vamos a observar más adelante como la movilidad o la por la adherencia del implante poroso que se le colocó es bastante buena ahí estamos tomando el injerto dérmico para recubrir el implante y a ver si corre bueno no están corriendo los videos pero bueno vamos al que sigue la movilidad en estos pacientes ahí va este este es un video tomado una semana posquirúrgica y la movilidad a pesar de que no se fijaron los músculos oculares bastante aceptable es una pacientita con una cavidad anoftálmica bilateral secundaria glaucoma congénito se decidió en ella una nucleación con implante polietileno poroso recubierto también por esclera autóloga porque tenía todavía buena cantidad de esclera y podemos ver la foto ya ella con sus prótesis oculares con pues un volumen y una posición muy buena siguiente ella es una pacientita 34 años ella fue nucleada por un melanoma macoroideo se decidió en un principio dejar un injerto de hidroxiapatita sin embargo se extruyó en el primer mes no fue rescatable y se decidió poner un injerto hermograso por el rechazo al implante y podemos ver que muy adecuado el volumen y la última es un video a ver si corre el último es un año posterior mantuvo muy bien el volumen nada más que si la movilidad es un poquito menor en este caso sobre todas las versiones verticales este es un pacientito de 45 años con una cavidad bilateral secundario a glaucoma congénito él presentaba un una cavidad o un lecho eviscerado pero sin implante del lado derecho y se colocó del lado izquierdo un implante acrílico podemos correr el video para observar un poco la diferencia de la movilidad de las prótesis cuando existe implante y cuando no ponemos implante la movilidad del lado izquierdo es bastante buena siguiente por favor entonces podemos ya tener algunas herramientas para saber qué implante elegir en cuanto al tamaño pues tenemos y formas la más frecuente es la forma esférica aunque existen también forma de pera o forma de anillo y el tamaño va a estar relacionado con las dimensiones de la órbita en general las esferas van desde 16 hasta 24 milímetros pero el promedio habitual es de 20 en la infancia temprana puede ser necesario ir reemplazando un implante por el crecimiento por lo cual es donde se recomienda los injertos de hermograso o bien implantes no porosos y en cuanto al recubrimiento pues es muy variable idealmente si tenemos la posibilidad de esclera autóloga es uno de los más utilizados pero tenemos una amplia gama de opciones esclera donada fascia temporal fascia lata periósteo cartílago auricular o algunos otros materiales hasta lo plásticos que estos están un poco controversiales en los últimos años la siguiente y hablamos un poquito de conformadores la que sigue estos van a ser unos pequeños dispositivos que nos van a guardar el espacio en lo que es los fondos de saco conjuntivales posterior a un proceso de visceración a un proceso de nucleación tenemos diferentes tipos el primero que podemos observar que es el conformador de concha es el que se coloca inicialmente en un proceso de visceración o nucleación tienden diferentes tamaños chico mediano grande habitualmente y lado derecho o izquierdo la segunda fotografía es de un conformador de anillo o de estimulación orbitaria igual van en diferentes medidas aproximadamente desde los 12 o 14 milímetros de diámetro y se utilizan principalmente en pacientes que tienen una tisis vulva y pacientes con secuelas de rop o microoftalmias para estimular el crecimiento de la cavidad y la tercera fotografía es un conformador más redondeado que habitualmente se utiliza para guardar espacios en pacientes con simbléfaros o con algún grado de contractura de lo que es los fondos de saco conjuntivales la que sigue y aquí tenemos a los conformadores de chupón estos tienen un pequeño vástago también van en distintos tamaños de diámetro el vástago nos sirve para oprimir la cavidad y estimular a que los fondos de saco conjuntivales se vayan formando la que sigue y bueno de implantes y conformadores es todo el día de hoy muchas gracias muchas gracias doctora Lorena y para finalizar tenemos a la doctora Rosicela Rubio ya pasamos por la cavidad ideal los implantes que tenemos que poner y ahora tenemos que saber todo el proceso de la prótesis que debo saber de una prótesis adelante doctora a ver aquí 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 en el verde aquí estamos bueno que esto lo tenemos que cerrar verdad déjame ver qué barbaridad caramba espérenme tantito la tecnología ya lo habíamos hecho y otra vez como me salgo de aquí del zoom no 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 si le pongo salir del zoom me salgo completamente de la sesión no no tiene abierto el otro a ver dígame doctora qué está viendo usted a ver yo estoy viendo la pantalla del zoom la negra velas velas la cámara de la doctora ya apagó su micrófono por ahí está bien vuélvalo encender ya apagó su micrófono doctora mueva su mouse ya apagó su micrófono no lo oímos tiene su micrófono apagado ya estamos ya me escuchan sí ahora ahí donde donde prendió su micrófono está dice compartir pantalla en verde ok y ahora compartir y le va a salir desktop o escritorio a ver perfecto compartir ahí está ya doctora ya nada más coro su presentación espérenme y eso que ya lo habíamos ensayado bueno muy buenas noches que no saben qué gusto me da estar con ustedes para compartir este tema que me encanta y me apasiona mucho qué debo saber una prótesis ante de una pérdida ocular o falta congénita de un ojo debemos entender en realidad todos los oftalmólogos oculoplásticos o los que nos dedicamos a esto las acciones que permitirán obtener las condiciones ideales para que el defecto sea cubierto y que le permita al paciente porque se está pasando solo bueno y que le permita al paciente precisamente esto ¿no? incorporarse a su vida normal llevar prácticamente una vida normal tenemos diferentes tipos de prótesis entre ellas tenemos los lentes de contacto que son los lentes de contacto cosméticos que esos se usan sobre todo en personas que tienen prácticamente la superficie en buenas condiciones y el globo ocular del mismo tamaño prácticamente vemos en el caso de este niño que tiene un pequeño defecto en la superficie y al ponerle lente de contacto pues nos lo envía un poquito hacia abajo pero aún así los padres quisieron ponerle lente de contacto o bien como este señor de la parte de abajo como prácticamente el ojo está en muy buenas condiciones se le pone un lente de contacto terapéutico ahorita está en la foto de la derecha es un lugar oscuro por eso se ve la pupila un poquito pequeña pero ya al momento de salir se iguala perfectamente o bien los lentes o conchas esclerales que prácticamente son prótesis súper súper delgadas también con pacientes con globos oculares del mismo tamaño que nos permiten pues prácticamente una apariencia normal o bien las prótesis oculares como ven hay de diferentes colores diferentes tamaños generalmente son huecas por dentro y podemos tener prefabricadas o bien hechas a la medida ¿no? ¿qué debemos de saber antes de cuando queremos hacer una prótesis? bueno es primero una historia clínica detallada saber qué pasó con el paciente cuáles son sus antecedentes y sobre todo pues una exploración física detallada ¿no? como vemos esta paciente con ojos ojo ciego doloroso bilateral que posteriormente pues se le propuso una evisceración bilateral con colocación de prótesis posterior ahora tengo aquí un problemita se me está pasando por ¿puedes ayudarme? bueno ¿qué debemos de saber en la exploración de cavidad? como ya mencionó Fabiola bueno ver el muñón el muñón central que es donde se va a recargar la prótesis sobre todo los fondos de saco superior inferior y bien temporal y nasal que estén en muy buenas condiciones vemos este paciente que al momento de acudir al consultorio pues nos dice que bueno pues si ha tenido un poquito de sangrado y al quitarle la prótesis vemos que prácticamente hay una extrusión de un implante de acrílico al acercar hay una inclusive hasta secreción la conjuntiva se está separando y vemos aquí como pues completamente el implante de acrílico se ha extruido ya lo llevamos a quirófano se le puso un injerto hermograso y posteriormente se le adaptó una prótesis cosmética ¿quién debe utilizar? esto ya lo dijo Fabiola pero bueno es toda la persona que tenga alguna patología como ojo ciego doloroso patología oncológica infecciones graves que se han sometido a visceración en nucleación o bien pacientes con anoftalmos microoftalmos ¿cuándo se debe de poner la prótesis? generalmente lo hacemos a la segunda o bien a la cuarta semana esto va a depender del tipo de cirugía y bien obviamente de la evolución del paciente vemos a este niño por ejemplo algo muy importante es la rehabilitación temprana vemos que desde pequeño ya se rehabilita con formadores y a partir de los cinco años bueno empezamos a utilizar la prótesis con él en realidad desde bebitos pueden utilizar prótesis hay papás que así lo piden y así se les pone a los niños las prótesis sin ningún problema o bien que pedidos especiales como el caso de arriba que nos pidió un ojo de color verde así se lo hicimos y está súper contento pacientes con anoftalmos primero rehabilitamos la cavidad posteriormente adaptamos la prótesis cosmética y vemos que aquí en la foto de la derecha vamos a tener que hacer alguna cantoplastía para dejar más similar la cavidad vemos en la foto de hasta abajo en la izquierda como vemos la cavidad de esta paciente esta paciente la recibimos desde bebita fue un retinoblastoma una enucleación se recubrió con pericrano el implante polietileno poroso posteriormente se le adaptó su prótesis y actualmente tiene 13 años casos como glaucoma congénito bilateral donde se adaptan las prótesis ambos ojitos ahora la cavidad ideal como ya se los mencionó Fabiola es que es una vez es aquella que una vez reemplazado el volumen la prótesis que ocupa va a conservar las características de un ojo normal vean esta paciente con esta cavidad este si es un poco profunda la parte superior inferior pero vean al momento de colocar su prótesis y sobre todo algo que les voy a comentar posteriormente es el uso de gafas ¿cómo se inicia el proceso de la prótesis? vamos a ver cómo lo iniciamos entonces vamos a iniciar a adaptar la prótesis vemos que es un ojo con buen volumen es un ojo ciego doloroso con buen volumen buenos fondos de saco vamos a ver hacia abajo por favor buen fondo de saco superior buen fondo de saco inferior entonces en ella escogemos un conformador plano precisamente por el volumen que tiene en el globo ócula entonces vamos a escogirte conformador vamos a pedirle que vea hacia abajo metemos el conformador en la parte superior ahora le pedimos que vea hacia arriba y vamos a parpadear vamos a ver hacia enfrente y vemos que este conformador pues llena muy bien la cavidad vamos a mover hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba hacia abajo y ahora vamos a marcar el centro vamos a marcar el centro viendo aquí por favor normal aquí viendo enfrente vamos a marcar el centro y ahora vamos a ver hacia la derecha hacia la izquierda pero que se ven los dos aquí hacia arriba hacia abajo hacia enfrente perfecto listo ahora ya vamos a quitar el conformador vamos a ver hacia arriba por favor vamos a ver hacia abajo y vamos entonces vamos a ver posteriormente ya una vez que pasamos por el proceso vamos a ver cuando la colocamos bueno ya es el día en el que vamos a poner ya su prótesis entonces vamos a ver hacia abajo acércate no dale zoom que se vea como una protesta hacia abajo ahora hacia arriba hacia arriba hacia arriba vamos a ver hacia enfrente y vamos a palparear por favor vamos a palparear palparear y como es el proceso rápidamente de pintura aquí bueno vieron que ya se pintó el iris y la pintora va a continuar con un poco de acrílico para posteriormente marcar la pupila vamos a darle un poquito de color a la esclera un poquito de tonalidad azulosa a la esclera para posteriormente previa colocación de los vasos en la parte de la sala temporal vamos a poner un poco de amarillento a la esclera de amarillo este es el secado y vemos ya cuando le ponemos al paciente la prótesis para ver para checar el color entonces vemos en esta paciente antes de ponerle la del video y después de ponerle el caso que ya presentó Fabiola como es un excelente caso también con ya las prótesis bilaterales el pre y el post y también vemos esta paciente con un tipo de ojo especial con una quemadura y vemos posteriormente al adaptar la prótesis obviamente se ve un poquito abierto pero bueno todavía se le tienen que hacer algunas correcciones ¿cuáles son los cuidados de la prótesis? bueno el material es de acrílico de acrílico médico generalmente es bien tolerado cada cuando se lava cada 24 horas se le pide al paciente que no se le retire de hecho no se le enseña a retirárselo no tiene que manipular la prótesis para evitar infecciones y se lava con una solución fisiológica y un lava ojos mantenimiento acude con el protesista generalmente el cual la retira le realiza un proceso de desinfección y posteriormente se pule se recomienda este mantenimiento aproximadamente cada 6 cada 9 o bien cada año según las condiciones del paciente cuando se debe de quitar solo en casos especiales como por ejemplo la paciente que vieron con el lente escleral muchas veces ese ojo puede oler con el estímulo de la prótesis y en ellos empezamos aproximadamente a ellos si se les enseña a quitar y a poner la prótesis y empezamos los primeros días por horas posteriormente cada tercer día ya después por días hasta que toleran adecuadamente la prótesis ¿qué pasa si tienen secreción? generalmente se les deja una gota lubricante ¿qué pasa si tienen sangrado? obviamente ahí hay algo anormal y hay que acudir con el protesista para ver qué es lo que pasa con el oftalmólogo ¿cuáles son los consejos que les podemos dar a los pacientes que utilizan prótesis? bueno como vieron el paciente con lentes les recomendamos que utilicen unos lentes para disimular un poquitito al momento de voltear también que volteen toda la cabeza para que no nada más se quede viendo la prótesis de un solo lado a veces como ya les mencioné la protección de los lentes como ya les mencioné no quitarse ni ponerse la prótesis y bueno dentro de las conclusiones la rehabilitación temprana es de suma importancia la comunicación oftalmólogo o protesista es básica para mantener una cavidad sana y la información que le demos al paciente acerca de todo esto es muy también muy importante que estos pacientes acudan a terapia con el psicólogo y sobre todo entender nosotros como oftalmólogos que nuestra chamba no termina cuando terminamos de hacer una evisceración o una nucleación sino termina realmente cuando rehabilitamos al paciente completamente tanto psicológica como este estéticamente muchísimas gracias muchas gracias doctora Rosicela me encantó esa plática donde nos habla de lo que muchas veces pues nosotros ignoramos ¿no? que así que creo que es una parte muy importante que debemos saber aquí tengo unas preguntas voy a empezar con la doctora Fabi Fabiola preguntan tiene la doctora Fabi o cualquiera de las tres puede responder tienen experiencia en vaciamiento con preservación de párpados para usar una prótesis en lugar de la prótesis órbito palpebral o sea una excenteración este que es no total obviamente dependerá de la patología inicial pero bueno pues está indicada cuando ya hay una infiltración orbitaria de alguna alteración con características malignas en en la en el hospital bueno lo que hacemos de primera intención es la recuperación del volumen con injerto de hermograso pues se le dice al paciente que ya no va a poder usar tanga de tigre y lo agarramos de la pompi generalmente entonces la verdad es que nos viene bastante bien con eso podemos recuperar el volumen pues lo más adecuado posible y después se le se le coloca una una prótesis no obviamente no va a tener movimiento porque pues si hubo un vaciamiento orbitario la la cosmética se pierde un poco pero siempre que se puedan conservar los párpados pues obviamente esto va a ayudar a una recuperación aceptable sí claro estoy de acuerdo pero creo que aquí estamos confundiendo un poco no la persona que está haciendo la pregunta obviamente si tú puedes tener una exenteración parcial y una exenteración total esto es cuando conservas párpados o cuando no los conservas puedes conservar párpados pero una cosa es que conserves párpados y otra cosa es que conserves conjuntiva entonces cuando haces un vaciamiento completamente pues no es que dejes conjuntiva como para ahí poner una prótesis nada más así puestecita y este y ya la puedes rehabilitar obviamente requiere de otros procesos para su rehabilitación ¿en qué casos quitamos los párpados doctora Rubio? cuando hay una afectación precisamente de los párpados por un tumor ya sea un tumor que afecte este directamente pues lo que es conjuntiva tarsal la mela anterior posterior pues ahí quitamos todos los párpados entonces la exenteración la usamos sobre todo en tumores y en procesos infecciosos graves ¿no? como la excenteración en procesos infecciosos como el mucormicosis que se acaba todo en los otros tratamos siempre de preservar y usamos enucleación o evisceración ¿no? exactamente claro doctora Fabi ¿qué le dejamos a la cavidad para lubricarla? hablabas de que era muy importante que esté lubricada si un paciente dice siento mi prótesis seca incluso a veces se les hace una línea en la prótesis en el medio de que se reseca ¿qué le podemos dejar a esos pacientes en la consulta? yo creo que aquí como se describió en la charla es muy importante saber si esto depende de una mala adaptación protésica o sea si hay un buen cierre palpebral o no o sea en la medida de lo ideal pues siempre tiene que haber un cierre adecuado un cierre palpebral adecuado para que haya justamente esta lubricación o sea si estamos hablando ya de cavidades reconstruidas obviamente si hay una reconstrucción que no ha sido con mucosa que ha sido con piel o cuestiones de este tipo pues obviamente se va a perder esa lubricación entonces lubricantes sin conservadores creo que vienen bastante bien aunque pues obviamente no tener lágrima normal va a hacer que el paciente tenga conjuntivitis crónica cosas que se deben de estar tratando para estar evitando aglutinación de secreciones ¿no? ahora generalmente obviamente aquí les presentamos casos en general las tres pues casos este con enucleación evisceración pero en realidad no les presentamos los casos precisamente de quemaduras por alcalí o como mencionaba Fabiola pues cavidades ya muy tratadas o cavidades con inclusive injertos de piel donde no se lubrican adecuadamente ¿no? nosotros lo que recomendamos cuando utilizas prótesis y no hay adecuada lubricación pueden ser varias cosas sobre todo también en invierno en invierno hay mucha resequedad y lo resienten mucho cuando se utilizan prótesis podemos bien poner un ungüento un ungüento ¿no? gel por la noche que el único de los ungüentos que tenemos en el mercado ahorita es el natural un ungüento eso es aceitoso base aceitosa y nos ayuda inclusive lo podemos poner durante el día también y eso lubrica adecuadamente o bien vitamina E capsulitas de vitamina E ponchamos una capsulita y en la noche antes de dormir ponemos tres gotitas sobre la prótesis y eso va a lubricar adecuadamente la prótesis y obviamente durante el día su lubricante obviamente un lubricante que sea un poquito con este con grasita vaya un lubricante ¿qué les puedo decir? un balance un sistane balance tal vez ¿no? algo más viscosito ok y aquí una pregunta también este en cuanto al implante dicen ¿qué implante entonces es el ideal? dicen ¿qué implante es el ideal? si hablamos de muchos tipos de implante ¿cuál es el ideal? bueno pues no hay un implante ideal existen muchas opciones es personalizar al paciente y a veces también estar conscientes de que se pone lo que se tiene en el momento sobre todo en la medicina institucional y el implante más costoso se extruye y el implante más barato también se extruye hay que tratar todo el paciente de manera integral y ver cada situación para para tener una mejor aceptación del implante ¿ustedes tienen alguno ideal doctora Rubio doctora Fález? no totalmente de acuerdo no hay ninguno ideal pero obviamente hay pros y contras de todos ¿no? no por ejemplo un injerto dermograso es muy buena opción pero muchas veces sacrificamos movimiento un implante de oxiapatita digo de polietileno poroso que es el que generalmente usamos más pues bueno a la larga se ha visto extrusiones del implante ¿no? y hay pacientes que tenemos ya con implantes de 20 15 años y se extruye ¿no? entonces yo creo que ideal no hay como dice la doctora cada paciente es personalizado ¿no? estoy de acuerdo a veces queremos nosotros decir bueno es una una evisceración tenemos más chance de poner un no integrado un acrílico un silicón y nos puede ir bien con ellos y son más económicos pero tenemos una nucleación pues a veces preferimos un integrado recubierto pero ambos pueden llegar a a a a extruirse así que pues vamos viendo a cada paciente y creo creo bueno en lo personal yo voy dejando como el injerto dermograso como la como la última opción porque si sacrificas volumen se absorbe mucho la yo 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 lo veo como como las señoras que se operan y se hacen los cuerpaxos y se hacen la colocación de grasa y se absorbe mucha de esa grasa entonces en la cavidad también mucha de esa grasa se va a absorber y a lo largo del tiempo vamos a ver una cavidad que le falta volumen y hablando de eso voy a la siguiente pregunta que dicen en un paciente con enoftalmos importante secundario una fractura con ojo funcional si ofrece algún manejo estético para darle el volumen a la órbita aquí lo lo habla con con ojo con presencia de ojo con un ojo o con una o con un implante o una prótesis si tuvo también pérdida ocular si tiene ojo y esto es asunto de otra plática pero se lo vamos a contestar obviamente ahí puedes poner pues un implante de polietileno poroso pero es otro tipo muy diferente no es esférico es el implante para fractura para corrección de fractura y a veces puedes meter un implante de piso que eso te va a ayudar a corregir el enoftalmos puedes poner del más grueso puedes poner uno o dos inclusive hasta tres pero muchas veces tienes que hablar con el paciente porque muchas veces sacrificamos un poco de movimiento doctora yo creo que también tener en cuenta a lo mejor la pregunta iba dirigida si teníamos por ejemplo tisis en un paciente con un trauma de este tipo tal vez quiero pensar que para allá iba la pregunta y tener en cuenta que el tener el ojo es el mejor muñón la realidad es que muchas ocasiones un ojo tísico sirve de base perfecta para una buena adaptación prótesis bueno inclusive en pacientes con un ojo tísico y en oftalmos también puedes colocar un implante de piso para corrección de no oftalmos y posteriormente rellenar esa cavidad que puede ser con grasa ¿no? con este un filler de grasa sobre todo en el cono y así le puedes ayudar mucho al paciente para posteriormente adaptar la prótesis cosmética de hecho los implantes de piso pueden ser de polietileno poroso como lo decía la doctora Rubio en sándwich poner dos o tres capitas o también hay unos de acrílico que tienen una especie en la parte posterior hacia el cono como más volumen entonces se mete y eso proyecta el implante y mejora mucho el enoftalmos pero obviamente si se sacrifica movimiento y el paciente se le platica y él decide que prefiere si movimiento o una simetría mejor entonces ¿cómo elegimos el tamaño del implante? ¿cómo decimos si ponemos un 18 un 20 un 22 un 16 en los niños por ejemplo con retinoblastoma ¿qué decidimos ponerle? generalmente en los niños ponemos implantes de 18 ¿no? yo en niños más grandes un implante de 20 y en los adultos implantes de 20 difícilmente en lo personal yo pongo implantes de 22 pero se llega a poner implantes de 22 y dice ¿han considerado que el descanso de la prótesis en el paciente por las noches disminuye la probabilidad de infección secreción y contracción de la órbita igual analógicamente el descanso de al no usar los zapatos por la noche bueno mira es muy distinto ¿no? pero hemos visto a lo largo del tiempo o sea estamos hablando de pacientes que bueno ni siquiera yo les adapté la prótesis con los doctores Alcedo 40 a 50 años hay pacientes que siguen yendo y pacientes que se quitaban y se ponían porque antes así era la indicación casi casi como la dentadura te quitabas la prótesis la ponías en un vaso de agua y ahí bueno de solución obviamente y al otro día pues la lavabas y te ponías tu prótesis obviamente todo esto de alguna forma el poner y el quitar la prótesis y el manipular la prótesis te llevaba a irritación crónica y a veces o muchos pacientes llegan con unos acortamientos impresionantes precisamente por esas quitarse y ponerse la prótesis no no necesitas descansar una prótesis cuando está como dijo Fabiola adaptada adecuadamente es una buena prótesis una adaptación prótesica no tiene ni por qué molestarte ni por qué irritarte la conjuntiva y puedes convivir con ella perfectamente y los párpados de tanto estarse jalando los párpados también terminan con nectropiones o con la actitud es muy importante porque todos los días estarse jalando el párpado para sacarse la prótesis y además ellos no tienen la forma adecuada de hacerlo entonces se van lastimando los párpados terminan con cirugías pues para mejorar la la actitud de los párpados yo creo que el aseo es importante el aseo de la prótesis con la solución lava ojos por ejemplo una marca comercial puede ser Lava Ufteno o alguna cosa de estas que lo estén haciendo una vez al día viene con un adaptador en donde se vierte la solución se hace el lavado el paciente tiene que ver hacia arriba tiene que contar yo le digo unos 10 segunditos bajar nuevamente la vista y quitar la solución eso una vez al día de forma permanente va a hacer que el aseo sea adecuado recordemos que muchas veces el parpadeo de los pacientes con prótesis pues no es completamente normal y eso a veces aglutina secreciones internas que de no tener el aseo adecuado pues hace que tengan infecciones recurrentes y crónicas ahora y es muy importante también el acudir por lo menos una vez al año mantenimiento hay gente que se pone la prótesis y acude a los 15 años 10 años obviamente con unas infecciones terribles y con unos acortamientos terribles esto es como cualquier cosa necesita mantenimiento y que pulan su prótesis que vuelva a brillar que la desinfecten y que nosotros revisemos su cavidad a ver si no hay extrusiones cómo va todo esta pregunta que sigue me parece muy interesante dice colocan implante en un niño nucleado por retinoblastoma con invasión con invasión de nervio óptico y de ser así qué material se elige y por qué los niños muchas veces el dermograso viene muy bien porque va creciendo conforme el niño va creciendo entonces pues aquí lo único malo es que si el niño engorda un poquito pues igual engorda el dermograso y si enflaca pues enflaca el dermograso sí tiene índice de reabsorción en la primera colocación pero vaya va a ir creciendo conforme va creciendo el infante aunque tenga haya tenido retinoblastoma podemos colocar un injerto dermograso con invasión al nervio dijo o sin invasión porque la idea de digo es evitar que haya invasión al nervio óptico doctora Rosicela doctora Lorena mira este si ponemos el material que podemos elegir es un dermograso o bien un implante polietireno puroso recubierto a mí me gusta mucho para recubrir esclera o pericráneo no si tienes esclera de banco lo recubres con esclera blanco si no con pericráneo y la verdad que pasó o inclusive con fase atemporal también lo puedes cubrir no dando muy buen resultado fíjense que a mí me pasa acá en el hospital que yo manejo o adapto las prótesis de los pacientes del hospital pediátrico y la nueva tendencia de las oncólogas es dejar los pacientes sin implante cuando le quitan cuando hacen la nucleación cuando ya terminan las quimios y dan de alta al paciente o lo tienen en remisión entonces dan permiso para colocar el implante eso es algo que ellas tienen como nueva tendencia entonces lo envían al niño para poner una prótesis sin el implante y la verdad es que es muy complejo porque tienen un hueco enorme de cavidad y tratamos de ponerle una prótesis y la hacemos más gruesa para tratar de dar el volumen que el implante no dio y eso termina siendo muy complejo ya cuando nos dan obviamente eso lo hacemos para que el niño no esté sin prótesis todo el tiempo que está en quimioterapia y todo su tratamiento a ella les gusta tocar la cavidad ver si no hay una residiva entonces hasta cuando ya lo dan de alta ya dicen ahora sí puede pasar un año ya coloquen la prótesis y a veces es complejo porque entonces ya tenemos menos conjuntiva o ciertas alteraciones pero así lo deciden y pues a veces nosotros tenemos que respetar pues el manejo de los zoncopediatras que es así pero si es muy difícil en un niño adaptar una prótesis que no tenga un implante y luego colocarle un implante 16 por ejemplo pues no nos da un volumen un volumen adecuado ¿qué prótesis se usa en excenteración? preguntan bueno pues ahí se utiliza una famosa epítesis o bien pues también la conocemos como una prótesis orbitaria y si se extruye un implante ¿se vuelve a colocar otro o qué se hace? ¿qué hacemos cada una si se extruye un implante? si se extruye si podemos colocar un implante un implante secundario claro que sí aunque sea poroso podemos poner el mismo o ponemos otro nuevo no 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 generalmente yo no pongo el mismo obviamente si se extruye generalmente los pacientes cuando llegan ya llegan con esos implantes son muy contaminados o ya inclusive bueno a veces no tan contaminados lo único que haces es que rebajas y no lo sacas ¿no? completamente y lo recubres ese implante si ves que ya el implante está contaminado lo sacas completamente y una de dos puedes poner algún otro tipo de injerto como un injerto hermograso ¿no? yo eso prefiero y este o si bien está súper infectada la cavidad de esperarme para poner un implante ya de forma pues secundaria ¿no? ya no ponerlo en ese momento eso es generalmente lo que yo hago y con el con el grado de extrusión hay extrusiones que si el paciente tiene seguimientos regulares son chiquitas y si no está infectado pues recubrirlo primeramente muchos de los implantes son salvables en ese grado ok muy bien y preguntan el conformador una vez que se opera ¿cuánto tiempo lo dejamos para poner la prótesis? ¿cuál es el tiempo mínimo que recomiendan dejar un conformador? bueno el conformador no se quita hasta que no pongas la prótesis el conformador no sirve tiene un fin ahí el conformador que es evitar precisamente durante el proceso inflamatorio posterior a la cirugía evitar una contracción de la cavidad y por eso se pone el conformador entonces una vez que pones la prótesis retiras el conformador ¿y cuánto tiempo para poder poner la prótesis? yo les recomiendo generalmente es de dos a cuatro semanas yo recomiendo las cuatro semanas o bien en casos especiales por ejemplo cuando pones un injerto hermograso medio se está rechazando y todos estos rollos esperar a que pase todo el proceso del injerto y ya posteriormente poner la prótesis que a veces te puede llevar inclusive hasta dos meses que tiene que estar esa cavidad completamente sana y cuando es un ojo ciego doloroso ponían que se podía adaptar una prótesis con ojo si tiene sensibilidad corneal ¿qué podemos hacer para que el paciente tolere esa prótesis si la córnea está en buenas condiciones y tiene sensibilidad corneal y entonces colocamos la prótesis lo primero que necesitamos obviamente es el manejo del ojo ciego doloroso generalmente nosotros damos el pernefrin y la tropina y algún lubricante y un antibiótico en caso de la gaña y pues adaptar la prótesis como ya les mencioné son prótesis ultra delgadas prácticamente así delgadisísimas precisamente para que eviten estar rozando el ojo y empezar a usar la prótesis como lente de contacto primero unas horas después por unas 2-3 horas después unas 8 horas después si ya la tolera todo el día todo el día y la quitamos en la noche y así vamos poco a poco aumentando el uso de la prótesis y en caso de que definitivamente ese ojo no tolere la prótesis así en esas características pues ya se recomienda al paciente hacer otro tipo de cirugía como una evisceración doctora Fabi algo que hagas diferente en este caso no la realidad es que yo creo que más bien aquí aumentar la concavidad de la prótesis es suficiente la verdad es que lo lo toleran bastante bien cuando aún con con un poco de sensibilidad corneal o sea yo mucho es lo que decía Rosa o sea hablar con el protesista esa comunicación directa del oftalmólogo protesista es muy importante o sea obviamente estar revisando la córnea a ver que no haya un roce que esté ocasionando las eraciones corneales también es importante entonces es esa esa vigilancia mutua que tenemos que tener para para la prótesis de estos pacientes que son bastante adaptables y bastante bien toleradas como dice Rosa fíjense que cuando yo he tenido pacientes que he intentado colocar la la prótesis delgada con cavidad suficiente y a veces no toleran y he llegado a hacer recubrimientos de córnea con la conjuntiva solo con la conjuntiva que está pegada al limbo para no tocar el fondo de saco y disminuirlo y la verdad es que nos ha ido muy bien un colgajito de conjuntiva como cuando se perfora la córnea le quemamos la córnea o la la desepitalizamos hacemos el colgajito y terminan tolerando muy bien y así le evitamos en muchas veces eviscerarlo ¿no? hacemos eso antes solamente muy pegadito el limbo para que no toquemos el fondo de saco porque esos son son benditos ¿no? bueno entonces déjenme ver si tenemos algo más para una excelente si se consideran adecuado que el CPO no sé que CPO sea el protesista el que adapte la prótesis me imagino para una excelente puede ser ser el protesista dice consideran adecuado que el CPO sea el protesista para una excelente comunicación médico protesista y determinar que le toca a cada quien pues la verdad es que si 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 en nuestro dentro de nuestra enseñanza hubiera hubiera perdóname un pues como un curso y todo esto para prótesis y demás pues yo no veo porque no ¿no? yo creo que ese yo en lo personal ese es el plus que le doy a mis pacientes ¿no? sé adaptar una prótesis sé cómo es la cavidad cómo manejar la cavidad y un protesista no entonces creo que ese es el plus que le podemos dar a nuestros pacientes ¿no? claro el protesista no va a tener la parte clínica que tenemos nosotros porque va a haber cavidades que no se pueda adaptar una prótesis sino y que requieren algún tipo de cirugía que tienen una cavidad en resbaladilla que tienen algo que decimos no podemos adaptar la prótesis y ya no es la prótesis sino tenemos que corregir ciertas situaciones a nivel de la cavidad o de los párpados para poderlo hacer y esa es la parte que nos toca a nosotros por supuesto que nos podemos apoyar del protesista pero la parte el paciente tiene que ser revisado por nosotros por lo menos una vez al año de ideal cada seis meses ¿no? porque aquí preguntaban que entonces cada cuánto hay que sacar para limpiar o cada cuánto tiene que visitar al mantenimiento ¿no? la limpieza pues ya dijimos que no ocupa sacarla ¿no? comentaba la doctora Fabi no no hay que sacarla de hecho con el aditamento especial que decía Fabi lava ojos pues se puede lavar inclusive en casos especiales cada doce horas con el cloro de sodio ¿no? 15 meses se laven y yo en lo personal lo que hago es efectivamente se llena hasta donde está la marca lo pones en la cuenca y yo cuento un minuto ¿no? y en ese minuto les pido que muevan el ojo para arriba para abajo para todos lados para que así también se mueva un poco la prótesis y todo lo que hay este en la parte de adentro que generalmente puede ser inclusive hasta alguna pestaña pues pueda salir con el lava ojos muy bien y el lava ojos pues les decía que lo encontramos muchas veces en las farmacias y cuestan este 15 pesos y usar solución fisiológica y con eso es suficiente e ir con su médico cada seis meses para la revisión y el mantenimiento de la prótesis a veces se les raspa tienen una una fisurita y eso se puede arreglar sin ningún problema bueno déjenme ver si estamos en tiempo todavía porque nos quedan aquí una pregunta más si a la prótesis se hace áspera con la adherencia de proteínas de la secreción y son una causa de hipersecreción inflamación y contracción lo que se disminuye si se limpia a diario si pues ya dijimos que hay que limpiarla no existe riesgo de oftalmia simpática en el otro ojo al dejar un ojo enfermo con la idea de servir para la prótesis no bueno en realidad mira yo en lo que llevo ejerciendo que ya son algunos añitos nunca me ha tocado ver una oftalmia simpática generalmente el muñón nos ayuda muchísimo para una adaptación protésica supongo que se refieren a cuando haces una evisceración no por dejar el ojo en tisis vaya el riesgo de la oftalmia o algo así quiero entender la realidad es que no se ha visto mayor riesgo de la pues de oftalmia con una evisceración entonces muchas veces pues los otro tipo de médicos principalmente gringos por el riesgo de demandas o cosas así bueno prefieren en nuclear como para quitarte todo riesgo de oftalmia simpática pero pues igual que rosa la realidad es que casi no es una patología que veamos y además ya sabemos que la oftalmia simpática incluso se puede dar por el simple hecho de que la uvia o los elementos intraoculares estuvieron expuestos aunque hagamos la evisceración después entonces pues ahí es una parte que es muy rara gracias a Dios es muy rara pero que pues nosotros conservamos por ejemplo un ojo ciego doloroso o un ojo en tisis y tienen buen tamaño y son ojos que en realidad nunca han tenido los elementos intraoculares fuera pues han estado siempre en su lugar bueno por último un mensajito cada una que nos dejen como una perlita de esta plática yo creo que la adecuada valoración es lo ideal siempre tengan en cuenta que el trabajo que cada uno de nosotros tengamos con los pacientes que han tenido algún evento mutilante pues para ellos va a ser el parteaguas hacia un una futura rehabilitación pues no nada más de la cavidad sino de su vida hacia la sociedad entonces yo creo que eso tenerlo muy en cuenta porque de nuestro trabajo depende todo doctora Lorena algún mensaje sobre todo personalizar cada paciente cada paciente es diferente entender qué es lo que está requiriendo en ese momento y estar presente en todo el proceso desde si estuvimos desde la pérdida del globo ocular por cualquier causa hasta pues la rehabilitación completa ok yo el mensaje que les dejaría es que como oftalmólogos como culoplásticos la gente que está en formación como les mencioné en la charla nuestra chamba no termina cuando terminamos de hacer una excenteración una evisceración una enucleación nuestra chamba termina cuando el paciente ya se reincorpora a su vida que llevaban si no es a su vida que llevaban por lo menos a una nueva vida pero de la mejor forma entonces todos los pacientes que vean que necesitan prótesis pacientes que haya que rehabilitar pues esa es nuestra visión rehabilitar a todos esos pacientes bueno pues con esto finalizamos el curso de cavidad nostálmica el camino hacia la prótesis esperamos que pues haberles dado un poquito de este tema y que les sirva en su práctica diaria muchas gracias doctora Rubio doctora Fabio doctora Lorena excelente su participación como siempre y pues espero verlas pronto muchísimas gracias gracias buenas noches a todos buenas noches buenos días